Música Haciendo relaciones públicas logran exaltar su trato personalizado que el otro que está y que les compra les importa, que el otro puede ser tenido en cuenta y así lo reciben los clientes que asisten a esos eventos o que van a conocer la empresa y que ustedes los atienden o el vendedor que va es recibido y el cliente es tenido en cuenta Ahora, si pensamos, bueno, ¿cómo medir? Está bien, yo organizo un evento, yo organizo visitas programadas con los vendedores y el gerente como para que el cliente se sienta especial organizo ciertos regalos empresariales, que eso también iría dentro de lo que son las relaciones públicas organizo ciertas acciones para que mi cliente se sienta bien, contenido para que genere promoción de mis productos y para que el día de mañana me compre más y aparte para fidelizarlo como cliente Ahora, ¿cómo mido esos resultados? Y es muy complejo el tema de la medición, ¿por qué? Porque estamos trabajando sobre un intangible, estamos trabajando sobre el deseo del otro estamos trabajando sobre el consumidor entonces ya no estamos en algo que es 2 más 2, 4 ni es algo que yo puedo organizar un evento hoy y mañana van a incrementarse las ventas en un 50% porque se posicionó mi marca En realidad el desarrollo de una marca es muchísimo más grande y lleva gran cantidad de tiempo está comprobado que aproximadamente el desarrollo de una marca haciendo relaciones públicas sostenidas y algo de publicidad lleva aproximadamente en una pyme 5 años entonces imagínense que en un evento yo no puedo medir el día después los resultados Sí voy a ver por qué, por la respuesta que me dé el cliente, porque me lo va a agradecer y porque lo voy a ver la próxima vez que llame por teléfono a la fábrica para hacerme algún pedido y voy a ver si el producto que yo promocioné en ese evento me lo está pidiendo y cómo es el trato con mi vendedor entonces se van a enterar mucho por el boca a boca con el vendedor Lo que te digo es hacer estrategias a largo plazo de posicionamiento de una marca y una imagen pero también a corto plazo, porque una pyme tiene que seguir viviendo entonces no puede hacer grandes proyecciones de marca si no tiene resultados ahora entonces a lo mejor dentro del evento se puede presentar algún producto puntual que yo pueda medir y que sea tangible de inmediato el tema de que bueno, si al día posterior me llamaron o llamó alguien al menos preguntando a lo mejor no me compró en ese momento pero me compra la semana que viene o el otro mes ahí sí lo puedo comprobar pero no es que van a poder hacer una encuesta y decir bueno, mi marca aumentó en un X por ciento lo van a poder hacer pero en un lapso mínimo de 6-7 meses con un desarrollo sostenido de relaciones públicas pero las relaciones públicas lo que yo siempre digo son pasos firmes porque uno va sobre cosas seguras es mucho más fácil el tema de poder ver el crecimiento de la imagen de una empresa por medio de relaciones públicas que en una publicidad uno en una publicidad puede cometer errores y que no perciba o que la gente no termine de asociar la marca con el producto que yo vendo en relaciones públicas es mucho más fácil el tema de dar bancho atrás y volver si no funcionó si yo presento un producto y en realidad me di cuenta que no era lo que tenía que presentar o que a la gente mucho no le interesó porque no fueron muchos clientes a la otra semana o al mes o a los dos meses puedo llegar a hacer otra estrategia y presentar un nuevo producto que sí me parece que tenga más convocatoria es mucho más fácil el tema de ir adaptándose al público y el tema de satisfacer la demanda que en ese momento está necesitando mi público gracias Gracias.